Ocho medallas en la última década para este grupo, para los hispanos. La de ayer en un ambiente hostil. 20.000 espectadores en contra y tras irse al descanso, cuatro abajo. Así lo han celebrado en el vestuario con todos los jugadores desatados y con un entrenador, Jordi Rivera, que se convierte en el entrenador más laureado superando a un mito como Juan de Dios Román. España ha revalidado el bronce mundial. Los hispanos vuelven a ser el tercer mejor equipo del mundo, como ya lo consiguieron hacer hace solamente dos años. Esta vez han ganado esa lucha por el bronce a Suecia, una selección con la que había cuentas pendientes, porque el año pasado fueron los suecos quienes ganaron la final del europeo de balonmano. En otro partido épico, como nos ha acostumbrado España en este mundial, los hispanos han remontado los cuatro goles de diferencia que llevan los suecos al descanso y han vuelto a imponerse en un partido muy importante, en el que además hicieron un grandísimo balonmano, sobre todo la segunda parte, para remontar. Esta misma mañana van a coger un vuelo aquí en Estocolmo y estarán llegando a la ciudad de Madrid sobre las tres de la tarde. Muy contentos, como te decía antes, por el grupo, por todos, por el trabajo, por la humildad en cada partido, por el sacrificio, por el dejarlo todo en la pista y, bueno, esta vez el trabajo se ha visto recompensado con esta medalla de bronce. Ha sido un campeonato duro y al final de acabarlo con la sonrisa se agradece. Gracias.